señor hagan caso como se ve se van acá hagan caso por favor o quiere que le comiencen sus cosas se la va a ir con esa señora cuando ustedes hacen caso hacen no hacen caso ya ve ya ve ya ve no te faltó ya va a ser por favor ya vamos si quieres grabar grabamos allá ya 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 estoy acá estoy acá no me puedes impedir que grave no me puedes impedir que grave no me puedes impedir que grave ok es un delito a grabar no lo esperamos es una gracia grabamos más y respetar también no estar insultando ya 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 ya